Un minuto justo, justo para arrancar con el segmento Agenda Cultural, Actividades Artísticas del Alto Valle. Este segmento que tiene la finalidad de compartirte toda la información de los artistas regionales, de toda la actividad que es independiente y autogestiva. Sí, ya sé que hay más actividades y hay otros espectáculos, pero nosotros les damos pelota a lo que es, y prioridad obviamente, a lo que es la actividad independiente y autogestiva. Aquellos que gestionan sus fechitas en sus salas, en las salas, en diferentes lugares donde se cobra una entradita. Y bueno, nada, son los trabajadores, nuestros trabajadores de la cultura, nuestros artistas. Como la que estás escuchando en este momento, Ana Jorgelina Sotelo, una cantora, compositora, una artista tremenda que tenemos en la región y que además siempre, siempre está acompañando buenas causas, ¿sí? Sobre todo por su compromiso social. Ana Jorgelina es una artista que no es oriunda de acá, pero sí es, está, la ha adoptado estas tierras y bueno, acá ha echado raíces. Pero yo te puedo contar un montón de cosas mientras estamos escuchando de oficio alfarero, que es esta samba de Ana, donde la acompañan Carlitos Tendler, del gran Carlitos Tendler, del Delford, Cuyiqueo en guitarra y el Lucio Jara en percusión. Esta hermosa samba que decora un poco esta nota con la que vamos a charlar justamente con ella, con Ana, que ya nos estamos en comunicación y les damos la bienvenida. Hola, la buen día, ¿cómo estás? Hola, Juan, pero qué presentación. No es para menos. Qué compromiso, diría. Sabés lo que hemos esperado para poder tener una charla contigo, ¿no? Pero, la próxima voy al programa, escuchame. Por supuesto, por supuesto. No te queríamos molestar, ¿viste? Sobre todo porque hacemos a la mañana un programa, ¿viste? Sí, sí, hacer un programa a la mañana, cantar a la mañana, chicos. Con estos cambios de temperatura estamos todos así como que nos resfriamos, volvemos a curarnos y así estamos. Pero bueno, yo les agradezco el espacio, las palabras. Sí, yo tengo la suerte de pertenecer a varios colectivos que tienen que ver con esto de la canción de autor, pero también de la defensa de los derechos, del trabajo que hacemos nosotros como laburantes, porque el artista es eso. Y por suerte la gente, creo que hay un cambio. Después de la pandemia, ha habido como un cambio de conciencia en la gente también, ¿no? Esto de reconocernos como trabajadores y hacedores de cultura. Así que bueno, eso es una alegría para nosotros. Sí, más en estos tiempos que estamos cada vez peor. Ya no hace falta que diga nada, ya todos lo sabemos. Todos los días nos despertamos con una mala nueva por resistir. Claro. Y bueno, nada, creo que el arte es lo que nos salva y lo que nos impulsa siempre, porque somos quienes vamos diciendo y abriendo caminos y levantando estandartes. Entonces, Arte Raíz, que es esto, es una de las colectivas a las que pertenezco, que es una cooperativa. En realidad estamos en proceso, queremos ser una cooperativa de artistas, con Hernán Ribeiro, con Macarena Castillo, Fernando Cuatrini, Fuenceslao Luques y otros más que vamos, que esperemos que sean más también, ¿no? Por eso esta Varieté. Nosotros ya veníamos haciendo con Arte Raíz Varieté desde el año pasado, pero la mayoría de las veces era con invitados, con artistas que no eran de Arte Raíz, porque la idea es que la gente conociera a los artistas que tenemos en la región, que son muchos y excelentes, pero esta es la primera que hacemos solamente con los integrantes de Arte Raíz, que nos dimos ese gustito esta vez. Tenemos un solo invitado extra, que es Gastón Pereira, que es un artista plástico, que va a estar pintando en vivo durante la presentación, y ese cuadro que salga se lo vamos a donar a Casa Marx, que es el lugar en donde vamos a estar. Este lugar que viene cobijando a muchos artistas y muchas propuestas, que también es independiente y que bueno, que han pasado muchas propuestas, no solamente de folclore, sino también de otras estéticas. Disciplina. Sí, disciplinas, exactamente. Y vos hablaste de este colectivo, esta cooperativa, que bueno, además cada vez que hay una propuesta de esta, siempre están invitando a otros artistas a colaborar y a participar de estos encuentros, que son re lindos. Sí, porque la idea es hacer algo que sea inclusivo, digo, porque yo puedo ir y cantar sola con mi banda, que está bárbaro, pero ya desde hace tiempo se viene haciendo esto de incluir a las otras artes. Por ejemplo, yo cuando presenté el disco en el 2022 había una compañera pintando un cuadro que se sorteó entre la gente, había bailarines, había fotografía, video, poesía. O sea, digo, está bueno que todos seamos uno. Claro que sí. Si uno piensa en, no sé, en un género como la comedia musical, intervienen muchísimas artes para un solo fin. Y creo que está bueno esto de poder compartirnos la palabra, la música, la danza, porque en definitiva todos vamos por un mismo camino y hacia un mismo fin, ¿no? Así que Arte Raíz es eso. Y bueno, y esta vez vamos a estar, por ejemplo, Wenceslao Luque, como dije. La única que faltó con aviso, porque bueno, ha tenido un inconveniente de salud y se está operando, es Marilín Leiva, que es nuestra bailarina. Pero bueno, vamos a tener poesía, música, pintura. Creo que va a ser una fiesta realmente. Así que algo que quiero destacar es que como trabajadores nosotros somos conscientes de lo que está pasando, somos conscientes de que estamos a fin de mes. Y siempre lo que pedimos es un bono con contribución, que en este caso es de 4.000 pesos. Sabemos que 4.000 pesos hoy no es nada, pero a veces uno no los tiene. Entonces, lo que decidimos con los compañeros fue que si hay alguien que quiere ir a ver el espectáculo y de pronto se da cuenta que no puede pagar ese bono con contribución, que nos llame a cualquiera de los números que están en el flyer y podemos hablar y podemos invitarlo igual. La idea es que sepan quiénes somos, lo que hacemos, compartir ese momento. Y bueno, que el arte sea para todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Al margen de que, bueno, somos trabajadores y ojalá todos puedan pagarlo. Pero bueno, si hay alguien que no pudiera, somos conscientes del momento que se está viviendo, ¿no? Sí, es lamentable, es lamentable eso, sobre todo cuando se comparten estas propuestas a un muy bajo costo, pero que a veces es cierto, a veces no se cuenta con eso, con esa platita como para ir a disfrutar y poder compartir. Y es una muy buena iniciativa de parte de Arte de Raíz. Ahora vamos a seguir hablando de la propuesta de Arte de Raíz. A mí me gustaría hacer un poquito ahora un foco sobre tu carrera, sobre tus discos, sobre también que participás en otras propuestas como la de los... Trobadores. Los trovadores, exactamente. Estaba pensando en todas las que participás, pero sí, es cierto. Sí, bueno, tengo el honor de pertenecer al colectivo de trovadores y poetas hace muchísimo tiempo, ya van a ser 13 años, y 14 que está el colectivo, que viene haciendo encuentros, que inicialmente arrancaron en Plotier y Neuquén, después se trasladó a Andacoyo por nuestro amigo Miguez Prumón, que esta cosa de sacar, digo, los espectáculos, descentralizarlos, ¿no? Tal cual. Y llevarlos al interior, y la gente agradece eso. Todos los años en diciembre cuando vamos, nos esperan, ya saben que vamos a ir, que vamos a cantar en la plaza, que se han sumado artesanos. Es una comunión fuerte que tenemos con la gente de Andacoyo. Así que ese es uno. Después, el año pasado tuve la suerte de ingresar al colectivo nacional Mujer Trova, que ya va a cumplir 11 años, y que son mujeres trovadoras de todo el país y de Latinoamérica, porque tenemos de Brasil, de Cuba, de Chile, y ahí somos todas mujeres, que también es un movimiento fuerte y con mucho arraigo en la defensa de lo social, ¿no? Claro, claro. Es un compromiso grande. Así que creo que el camino del artista tiene que ser ese. Yo siempre digo que todo tiene que ver con lo que uno quiere para su música. A lo mejor yo me siento más cómoda y feliz cantando en un pueblo, en una plaza, que en un gran estadio, ¿no? Porque a veces uno se transforma en un producto donde tenés que responder a ciertos mandamientos, a cierta gente que te dice, no, pero si no hacemos esta gira no vendemos el disco, si no vamos a casa y no cantás esto. Creo que tiene que ver con la libertad expresiva de uno y con lo que uno quiere decir. Y el camino que va dejando también. Yo siempre le digo a mis hijos que tal vez uno tiene 60 años y sigue siendo emergente. Porque, claro, exacto, porque no llegás a ese público mayoritario, pero también tiene que ver con eso, con lo que yo quiero decir, con lo que sale desde mis entrañas, con lo que defiendo ideológica y políticamente contra lo que peleo y eso no va a llenar estadios. No me va a llevar de gira por Europa. Tal cual. Pero a esta edad creo que ya no me importa. Creo que tiene que ver con eso. Y estoy orgullosa de pertenecer a estos colectivos, de pertenecer a la AMI, que es la Asociación de Músicos Independientes, que defiende los derechos de los músicos desde ya hace casi 16 años. Entonces, bueno, creo que mi intención es dejar una huellita, ¿viste? Un caminito, un mensaje, con que a uno le llegue yo ya soy feliz. Qué grande. Bueno, ahí se notan las palabras de Ana, uno contento que la puede tener aquí en el Ori y el Moro, en este segmento de la Agenda, para hablar de ella. Y ella habla y comparte con sus compañeros, porque yo creo que se refleja en sus palabras lo que muchos pensamos, que la salida siempre va a ser colectiva y no individual. Y ella siempre se refiere a sus compañeros, a los colectivos, a los que participa. Por eso será que la quieren tanto. Y además, cuando uno escucha sus canciones, te transporta, te dice lo que está cantando. Una de las cosas que siempre describo cada vez que puedo difundir, donde te presentás y demás, es eso, que uno cuando escucha a Ana, escucha a alguien que es, como decía alguien, que conozco una buena decidora, quien no repite las letras o tira las letras, sino que además te cuenta una historia, te hace vivir lo que está cantando. Y es por eso que es tan convocada y cada vez que se presenta el público la sigue. Y por eso estamos muy felices de estar con ella aquí en este momento. Mira, estaba mirando las fotos que están pasando, ¿no? Y algo que me pasó fue que el año pasado, cuando ingreso a Mujer Trova, tuve la suerte de poder cantar el tema que le hice a las madres en el ECUNI, ¿no? Y nunca imaginamos lo que iba a pasar después, digo. Era tremendo pensar que lo iban a cerrar, que iban a desmantelar todo. Realmente son tiempos para que pensemos muy bien lo que nos está pasando y para que los artistas resistamos y salgamos al frente, porque se vienen tiempos más oscuros de lo que nosotros pensábamos. Así que yo te agradezco las palabras y esto que decís porque me emociona profundamente, de verdad. Bueno, lo menos que podemos hacer y devolverte todo lo que le brindas a la comunidad con tu coherencia, con tu arte. Si alguien lo escucha de afuera parece que esto es una chupada de medias, pero no, no, porque lo que nosotros hacemos desde acá, de este humilde espacio, es que puedan conocer a nuestros artistas y que sepan que hay mucho talento en la región. No solamente el talento artístico, sino el compromiso social. Sí. Y eso es digno de estar. Creo que la provincia y la ciudad nuestra se caracteriza por eso. Porque, bueno, yo ya estoy medio de vuelta, pero la cantidad de músicas y músicos, artistas, poetas, bailarines, jóvenes que tenemos, el teatro, haciendo cosas maravillosas. Y a veces uno se encuentra con una fiesta de la confluencia donde, y perdón, lo tengo que decir, donde pagan millonadas a gente que viene de afuera, que no está mal, que no está mal que nos traigan un artista conocido. Pero después te das cuenta a lo largo del año que hay un gran porcentaje de nuestra gente que no conoce a sus artistas. Y es muy triste, porque encima, durante todo el año, cuando necesitan, te llaman a vos. Sí, y cuando te llaman después tardan un montón para pagarte. No, olvídate dos pesos. Sí, se desvaloriza, tal cual, tal cual. Exacto. Entonces creo que también tiene que ver con la educación de nuestra gente y de nuestro público, ¿no? Y en la medida en que ustedes nos brinden estos espacios, creo que eso se va a ir dando. Así como hoy ya nos ven como trabajadores, cada vez hay más gente que va a ver a sus artistas. Lo ves en los recitales, en los teatros, y eso también tiene que ver con ustedes que nos difunden. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los esperamos mañana a las 20 en Casa Marx, que está en, si no me equivoco, San Luis 820. 820, exactamente. Aquí nomás, cerquita de la radio. Nosotros estamos en la calle Intendente Carro, en Barrio Nuevo, y esto pertenece a Villa María. Bueno, los esperamos a ustedes, chicos, por favor. Te lo pido. Cómo no, cómo no. Ana, no sé si te tenés que ir o algo de eso, quería hacerte una preguntita más, ya que, bueno, sos una referente también del trabajo social, pero has notado que hay los recortes presupuestarios que han habido desde Cultura Nacional y que han afectado directamente a la gente del teatro, la gente de la música, bueno, entre tantos recortes que viene haciendo esta política criminal, como le digo yo. Pero también vemos aquí en la provincia de Neuquén ese recorte, ¿no?, al degradar a un Ministerio de las Culturas y convertirla en una secretaría. ¿Qué opinión te merece todo eso, Ana? Mira, queda, está muy a las claras que este gobierno provincial va en la misma línea que el gobierno nacional, lo que al principio nos parecía que no era, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, quedó demostrado que van por el mismo camino. Sí, sí. Y la vez pasada hablaba con algunas personas, algunos conocidos, y me decían que, este... Bueno, que por suerte Neuquén seguía siendo una isla, y yo creo que no, que ya no somos una isla, que los recortes a nivel nacional nos están llegando a todos, y lo vemos en estas cuestiones, no solo en la cultural, sino en cuando vas al mercado, cuando... Mira, yo siempre lo mido en esto, ¿no? A mí hace, no sé, un año atrás, un par de cuerdas medianamente buenas me salía a ponerle diez mil pesos. Hoy unas cuerdas medianamente buenas te salen cuarenta. Sí, 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 sí. Y es mi elemento de laburo. A mí se me llega a romper la guitarra hoy, y arreglarla me va a costar una fortuna. Y así es todo, ¿no? Por eso es que siempre caemos en esto de defender el trabajo nuestro, porque una guitarra, un instrumento, lo que fuera, hoy cuestan fortunas, y encima, todo te lo valoran en dólares, lo cual me parece terrible, porque yo como país, ¿por qué tengo que dejar que, no sé, que me suban el alquiler según el dólar? Es tremendo, creo que estamos, que vamos a volver, estamos ya en las peores épocas y las más oscuras. Y creo que el gobierno provincial, por más que lo quiera disimular, va en el mismo camino. Sí, no se esfuerza mucho en disimularlo tampoco. No, 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 no. No, porque dicen, si el otro hace lo que hace y no pasa nada, eso también es lo que me, viste, un poco me, no sé, me pone mal, digo, esta quietud que estamos teniendo cuando nos quieren volver a meter los tickets canasta, cuando te quieren jubilar a los 75, cuando han intervenido la Universidad de las Madres, digo, hay tantas cosas tremendas. Ayer yo tengo un programa de radio con un amigo también, por eso amo la radio, en la propaladora, y hablábamos con una compañera de Radio Nacional Zapala, y que te impongan que haya palabras que no puedas decir. Digo, estamos volviendo al medioevo, o sea, es una locura. Qué paradójico, ¿no? Siendo que ellos son los que hablan de la libertad y demás. Claro, pero nos entretienen diciéndonos que Yuyito González está de novia con el Prezi. Claro, pero es como un volver a los 90. Exacto, un cholulismo, una cosa de vaciamiento cultural que espero que podamos resistir y tirar abajo, porque esto creo que termina mal, y es para todo el país. Ya esta provincia no es una isla, ¿viste? Así que, bueno. Sí, y además es lamentable que en esta provincia justamente haya sacado una buena cantidad de votos, haya ganado acá esa tendencia. Tremendo, arrasó, arrasó. Pero bueno, creo que somos ese animal que se tropieza varias veces con la misma piedra, y esta vez espero que aprendamos, ¿viste? Ojo, yo soy de un pensamiento político que todo el mundo lo sabe, de peronista, y también hemos hecho una autocrítica, y ahora sabemos, creo que pasaron cosas que nos decepcionaron a los mismos peronistas. Sí, sí. Pero lo que es la esencia, digo, eso está, y hay un montón de gente que lo sabe, que lo siente y que está peleando por eso. Y nada, creo que no podemos permitir que nos vuelvan a la parte más negra de nuestra historia, reivindicar a un genocida, es tremendo. Así que, bueno, nada, eso, creo que tenemos un largo camino por andar, hay muchas cosas por defender, y espero que esta vez aprendamos, todos. Y si no, bueno, ahí estaremos los artistas haciendo resistencia, como vos, y marcando un camino también desde la cultura, de por qué es necesario sostener estos espacios de identidad de una comunidad, de un pueblo. Y artistas como vos son los que mantienen vigente la memoria, y al cual hay que agradecer y apoyar como cada vez que se presenten, porque no solamente entretienen, sino que además generan espacios para pensar y reflexionar. Exacto, es la idea. Es la idea. Lo pasemos bien y que dejemos un mensaje, ¿no? Es la idea. Así que, bueno, ojalá que mañana vayan muchos, que compartan con nosotros y disfruten con nosotros, porque amamos hacer esto que hacemos. Claro que sí. Y, bueno, los esperamos a ustedes, chicos, también, cómo no. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Ana, por estos minutos con la radio. Fue una alegría enorme para nosotros y, además, súper disfrutable poder charlar contigo. No, por favor, un placer para mí. Agradezco una vez más, en nombre mío y de los compañeros, este espacio. Y, bueno, saben que cuentan con nosotros cuando nos necesiten. Bueno, muchas gracias, Ana. Te mando un abrazo grande y nos vemos en cualquier momento. De sorte, gracias. Dale, chao, chao. Muy bien, así pasaba nuestra querida Ana Jorgelina Sotelo, una de las referentes de la cultura aquí en la región. Ella tiene mucho para decir, mucho para contar y, sobre todo, para mostrar, ¿no? Esta tremenda artista, te la recomiendo, que la vayas a ver, que vayas a apoyar esta iniciativa de lo que va a haber este fin de semana aquí en la ciudad de Neuquén, ahí en el Centro Cultural La Casa Marx, ¿sí? No te podés perder esta posibilidad. Vamos a seguir comentándote más de estas y muchos más. Pero, bueno, ahora te voy a dejar en compañía de otro temita de la querida Ana, con trunca para usted, ¿sí? Gracias.